Amigas, amigos, buenos días, pues les ofrezco una panorámica de lo que es la parte baja de la sierra de Pénjamo y en concreto ahora enfoco lo que es la presa La Golondrina, la presa La Golondrina aquí en la ciudad de Pénjamo y chequenle ustedes la cortina, la cortina sigue desfogando agua, el nivel de la presa pues es el máximo la presa está, insisto, pues totalmente llena vamos a acercarnos un poco para poderles indicar algunas cuestiones estoy constituido en este sitio a petición, a solicitud de nuestro amable auditorio que pues están inquietos preguntando cuál es la situación que prevalece aquí en la presa La Golondrina y pues aquí, aquí se las ofrecemos, inclusive pues ahí observamos, miren aquel señor haciendo peripecias hombre, qué valor, qué valor de señor, eh ah, les decía, entonces la situación pues pudiéramos decir que hasta este punto es completamente normal aquí en la presa La Golondrina no hay ninguna situación fuera de contexto, no hay ninguna situación que pudiéramos decir que implique buenos días, buenos días no hay ninguna situación que pudiéramos decir que implique algún riesgo eh, miren estoy aquí sobre lo que es el mirador y lo que es la parte que se destina a convivencia a ver, me voy a acercar estoy un poco a contraluz pero ahí está, ahí está ya aprecien la cortina inclusive, eh, ha habido otras temporadas en que se colocan tablones eh, pues, eh, en esta ocasión no se han colocado ahí está, eh, bien es cierto la cascada de agua pues es abundante pero vuelvo a reiterarlo esto no implica de momento así como están las cosas ningún riesgo absolutamente ninguno la presa La Golondrina, amigas, amigos, vuelvo a reiterarlo está, está a su normalidad como es lógico, pues, eh, la temporada de lluvias ha permitido que este espacio, eh, pues, esté, esté a su máxima capacidad vuelvo a reiterarlo, amigas, amigos a como está la situación en estos momentos aquí en este coloso acuático no implica ningún riesgo, ningún peligro ahí está la cañada allá apreciamos lo que es el cerrito del Beltrán el cacerío que está, pues, en la fazba de este cerrito más allá al fondo, pues, apreciamos lo que es la colonia San Miguel 2 ningún peligro absolutamente ninguno representa la presa La Golondrina su capacidad al máximo, pues, es normal en estas temporadas de lluvias y digo, a temprana hora, pues, chequen ustedes ya hay gente que, pues, también, también viene viene a ver, a ver cómo está la situación reiteramos, 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 de momento de momento a como acontece, pues, no hay ningún riesgo es una situación normal la que prevalece aquí en la presa La Golondrina pues, así las cosas, amigas, amigos de cualquier modo, pues, extremen precauciones las últimas tormentas, pues, han estado pues, bastante estupiditas los dejo, amigas, amigos voy enseguida a emitir un mensaje que me están encargando